En cumplimiento con las medidas por la contingencia sanitaria, comenzó la entrega de las cartillas del servicio militar a jóvenes de la clase 2002 y remisos, un trámite que quedó pendiente el año pasado por la pandemia. Ahorita nos preguntaron si estábamos en lista. ¿Tú sí estás? Sí, por la matrícula, eso nos registraron a todos. Es por ello que este lunes hubo largas filas en el polideportivo Xonaca, pero en todo momento se cuidó que no hubiera aglomeraciones y que la tensión fuera fluida. Los jóvenes llegaron muy temprano teniendo como requisito obligatorio el uso de cubrebocas. Llegué a las 7.40 más o menos, me tocó como la mitad más por allá de la cancha y pues ha sido un poco fluido, no ha sido mucho, ya pues llevamos acá bastante tiempecito pero pues vamos avanzando a medida de que se va pudiendo. Durante la semana se estará entregando la cartilla no liberada y las matrículas fueron agendadas por lo que los interesados deben consultar las fechas en la página del Ayuntamiento de Puebla www.pueblacapital.gob.mx